Noches atrás Siempre pensé que volverías El tiempo pasó y supe mi error Te ruego perdones mis mentiras No pude darte todo mi amor Siempre llevado por la tentación Hice juguete de tu corazón Y ahora sé lo que has sufrido Día tras día aprendido a vivir Con mi tristeza y con mi sufrir Poco a poco me siento morir Porque temo que te he perdido Morir de amor Morir de amor No sé qué hacer, no sé qué pensar No sé si ya puedo continuar Aún tengo esperanza que volverás Me traigas la felicidad Deseo tu piel, deseo tu amor Busco en tu cuerpo dulce calor Solo me envuelve el triste dolor Que trajiste con tu despedida Hoy cuando deseo volver a mí Y cuando recuerdo Cómo mi mundo sonreía Cómo llenabas tú mi vida Tanto he sufrido en mi soledad Ahora me enfrento a la realidad Yo sé que quizás no vuelvas jamás Pero yo no voy a morir de amor Morir de amor Morir de amor Mi corazón no aguanta más Con ese látigo tan fuerte Yo sé que no eres para mí Yo sé que no debo quererte Yo quiero soñar contigo Quiero pensar en ti Desde que el día en que te vi Estoy soñando en tus caricias Me alegra verte sonreír Me encantan todas tus delicias Y quiero gozar contigo Quiero tenerte aquí Así no puedo seguir más Y por tus besos no voy a rogar De mí te ofrezco solo lo mejor De un profundo amor Aquellas noches junto al mar Como bailabas y gozabas Aquellas tardes de placer Como en tus brazos me estrechabas Quiero amar contigo Quiero sentirte en mí Ahora con otro eres feliz En otros brazos te enteraste Ya no te acuerdas más de mí Y de mis besos te olvidaste Y aún quiero salir contigo Quiero acercarte a mí Así no voy a seguir más Y por tu amor no quiero ya esperar Yo te ofrecí todo mi corazón Loco por tu amor Y como el viento voy Voy como el viento voy Voy como la corriente que no puede parar Haciendo remolinos en la arena al pasar Soy 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 Como el viento voy Soy 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 Como el viento voy Soy 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 Como las palmeras Verde natural Y soy azul intenso Como el cielo y el mar Como agua cristalina De un puro manantial Que te llena de vida Y de amor tropical Soy 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 Como el aire fresco Brisa sensual Mi alma siempre libre Sensible y natural Música 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Mágico es nuestro camino ¡Qué maravilloso el amor! El amor, pura poesía Una dulce melodía Contemplar mi bella morena Descansar en las casarenas Es como una brisa serena Es una poesía del amor Tula, lleno de ternura Es tu cuerpo la hermosura Que me lleva a la locura ¡Qué maravilloso es maravilloso el amor! ¡Papapapau! Desde que te fuiste ya mi vida ha cambiado No tenía ganas de levantarme temprano Me dejaste solo, triste y embriagado Cuando tú te fuiste aquel dolor que me afligía Desapareció y fui conociendo la alegría Hasta que te fuiste nunca vi la luz del día Cuando tú te fuiste yo solo y confundido Cuando tú dejaste mi corazón herido Se fue el dolor, desperté Y tu, tu bebé, todo, todo mejor Tú no me querrás creer lo mucho que he cambiado Tú no me querrás creer que ya yo te he olvidado Qué feliz me siento al saber que tú te has marchado Desde que te fuiste mi vida ha mejorado Y ahora que ya he visto la moneda por ambos lados Lo prefiero así, libre y despreocupado Desde que te fuiste estoy despreocupado Desde que te fuiste todo ha mejorado Cuando te vi, volte a vivir con tu mirar Tú sonreír, tú traíste a mí Todo lo mejor y mi corazón vibra con el sol tropical Yo lo sentí en tu besar Y comprendí al suspirar Que eres para mí la felicidad Llena de un amor mucho más profundo que el mar Ese ritmo caliente me lleva al amor En tus aguas tranquilas se olvida el dolor Y en tu piel morena, en tu voz serena Mi cuerpo se llena de amor tropical Quiero besar tus labios de hiel Quiero sentir el calor de tu piel Ven para vivir juntos otra vez Quédate en mi ser Fuego del sol tropical Fuego del sol Fuego del sol Fuego del sol Queda en mi ser En tu mente Fuego del sol 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 Música Música Today I saw her walking down the beach And all she passed was set on fire I took one look at her exciting eyes And at once my body was inspired Watch out for that woman She's on fire Watch out for that woman She's every man's desire Watch out for that woman She's on fire Watch out for that woman She wants to take you high On fire 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 While I was lonely With your shaded eyes Cause that woman's made of fire And if you get a little closer to her She will drive you back with desire Watch out for that woman She's on fire Watch out for that woman She's every man's desire Watch out for that woman She's on fire Watch out for that woman She wants to take you high